Al que es digno de amor, y toda la alabanza, a él le cantamos Jesucristo, mi amado No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Lebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Te inclino ante ti Creí que perdona multitud de errores Te inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Y digno, solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Y digno, solo ante ti Solo ante ti Y se une la voz De Tavo Chávez No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Creí que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno Eternamente Digno, impresionante Digno, impresionante Digno, impresionante Solo ante ti yo me inclinó Y esta voz para ti Señor Dios te diga a Eli Que nuestra adoración solo llegue a tu trono